Por perra Ay se fue WTF Shoot Ay 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 me estan veniendo Ay ay hay una acá Hay una acá Te cierro la puerta por puta Y ahora corro por una nena Aaaaaaah Giovanni NOOO Noo Cumbare Hijo de puta Puta hijo de puta Hijo de puta Vení mierda Muchacho Error sin el que está terminado Giovanni entra Noo No arma maldita hacienda Ayuda 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 No compadre Me ha dado unido a uno Me ha dado unido a uno Es lo que me mato a mi Es lo que me mata a mi Ay tengo un manaparte Ayuda unida a uno con el winch Es 3, es 3 Dale tono Giovanni ayuda puto Jorani ayuda puto AAAAAA UY Ayuda ¡Ahhh! ¡Bate! ¿Lo doneaste? ¡Ahhh! ¡Ayuda! Aquí a la par mía no está... Donde vos estabas antes, en la casa Giovanni, Giovanni... Ya lo mató, lo mató, lo mató... ¡Ayuda! ¡Voy! ¡Yovanni anda por Mario Giovanni! ¡Voy! ¡Voy Mario! ¡Con Mario hay un puto! ¡Ah no es un... no es el que done yo! ¡Puta tú no está matando a Petela ahí! ¡Buena Mario, buena Mario! ¡Dios! ¡Adi botón! Yo no tengo nada, cero... A ver, verga seguramente... ¡En el que está doneado tiene una mini! ¡El que está doneado tiene una mini! ¡Está hueco! ¡Ahí no! ¡En esa caja, man! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pone! ¡Este!